Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China y vamos a ver un nuevo episodio de South Park y la varita mágica, así que nada chicos, vamos a entrar en batalla inmediatamente y vamos a ganar a estos gilipollas que no lo podemos ganar en el episodio anterior que se me fue el tiempo, me quedo metido y al final creo que me ha pasado tres veces que me olvido y cuando me acuerdo ya es muy tarde ya murió uno y ese tipo pegaba muy fuerte ese tipo pegaba muy 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 fuerte muy muy fuerte voy a gelearlo le quité el escudo que tenía pero el tipo quita muchísimo esperaría que no me mate bien, se murió entonces es complicado, es bien complicado en serio, esto es complicadísimo entonces tenemos arma nueva creo no estoy tan seguro creo que no o si está pero no no es lo mismo tenemos un dardo no, eso no lo voy a poner tampoco eso de ahí son cosas muy fuertes yo no suelo atacar con eso así que a lo mejor ese 100 de daño es muchísimo ese es uno y otro ¿no? y tengo un guante sacarle eso y usar este guante es una posibilidad de causar 20% más de daño que la verdad es realmente bueno es que por algo está eso ahí veamos parece que no era nada veamos estoy tratando de llegar al final pero si hago 100 de daño no, no, aquí voy a tirarme con esta habilidad poderosísima entonces parece que al cambiarlo con lo otro o a lo mejor eres inmune no sé parece que son inmunes ok me ha pegado mucho so muchísimos gatos Entonces, la verdad, la verdad, la verdad, no, no sé si, esa es poción, no sé qué va a suceder, claro, es inmune al, es inmune al, es inmune al ataque químico o lo que sea. Los gatos yo no sé si me quiten tanto, uno no es nada, a lo mejor planeo, igual es inmune. No, este va a ser difícil, son inmunes a mi daño. Entonces, si vivirlos, no los voy a volver a vivir. Entonces, veamos si es que con este dardo, mato a alguno de estos. Es que no le quiero absolutamente nada, chicos, y este es totalmente frustrante. No hago mi rito de ataque porque no les hago nada. Bueno, a los gatos algo les hice. Pero... No sé. No sé lo que voy a hacer, la verdad, estoy aún necesitando bien cómo ganar esta parte. No tengo, o sea... Yo no le pegué absolutamente nada. No hice nada, o sea... No hice nada, o sea... No sé, qué hago chicos, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Estar en esta situación... Es un tanto complicado. O sea... No le hago nada. O sea, absolutamente nada. O sea, con lo que le estoy pegando... Yo creo que... Hasta a él le pega un poco más que yo. Voy a tener que usar la forma más antigua supongo de ganar esto porque si no no lo voy a poder ganar osea acabamos de ver que es lo que pasa Acabamos de ver que es lo que putamente pasa si Voy a tener que controlar un pedazo de pedo y Si no me conviene en absoluto osea Llámate a dos y aun así son muchísimos Son muchos, son muchos, muchos, muchos Y necesito llegar con el pedo Si me coloco aquí A ver veamos cuantas hay ahora Entonces hay dos gatos y uno y uno Ahora hay menos, no puedo decir que no Pero... ¿Será posible ganarles? Yo me iría sinceramente por los gatos osea Eso es como que mi primordial apego en este momento Y me por los gatos Más que todo por los gatos osea Mato a un gato, mato al otro y... Y me evito... Un ataque por lo menos Entonces... Tengo a este zombie de que por si me va a atacar Tengo que hacer algo Esas pociones Al tener todo lo que tengo No me... No me dejan... No ataco nada por decirlo de cierta forma Necesito... Picarme... Todos los ataques Posibles... Entonces... Voy a geliarme Porque... Necesito geliarme Antes de poder salvarle la villa Necesito geliarme Si no voy a morir Eh... Y de ahí... Pegarme Entonces... Ahí ya lo mate Tengo un gato menos A ver... Entonces... Ya entiendo de que claro Si el gato viene Y me pega Voy a... Probablemente... Perder más vida De lo que quiero perder Porque claro... El va a hacer que yo no pegue nada Que pegue muy poco Entonces necesito... Pegar lo mayor posible Entonces voy a... Uh... Voy a intentar... Voy a intentar lo que les digo Bueno... Lo que me queda por intentar... No tengo otra... Opción... Son inmunes al daño... Son inmunes al daño... Pues nada chicos... Eso va a ser por el día de hoy... Ya saben... Suscribanse al canal... Déjenme likes... Comenten más primero... Y los veo en un próximo episodio... De South Park... Eh... Aquí la varita mágica... Chicos... Y ahí revivió el otro... O sea... Es absurdo... Lo que estoy intentando hacer... Pero bueno... No lo voy a lograr... Así que chicos... Nada... Lo voy a dejar hasta ahí... Cuídense... Los veo pronto...